Bueno, vamos a ver qué tal sale esto. Voy a explicar cómo hacer una marinada para hacer chile con carne. Ya lo tengo todo hecho, porque si no, te haré un montón de tiempo. Lo que tengo aquí es... tengo un poquito de guindilla, aquí, cayena, un poquito de pimienta, sacada aquí, picada, y también un poquito de sal para que ayude a sacarlo. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a echar un poquito de soja. ¿Vale? La salsa de soja aumenta un poco el sabor, pero además también me sirve para rebañar el el cuenco, de lo que será. Así que rebañé un poquito y lo voy a echar aquí. ¿Vale? Vamos a ayudar un poquito con esto. Por otro lado, lo que he hecho ha sido que he rallado esta lima y este limón. Y con la lima y el limón vamos a echarlo también. a la mezcla lo vamos a hacer a lo marinar o a la bar, o como quieras llamarlo. ¿Vale? Ya está todo aquí. ¿Vale? Ahora vamos a echar también un poquito de cilantro, lo que nos da bastante buen sabor al chile con carne. Vamos a echar un poquito abundante. Vamos a echarlo aquí. Y, por supuesto, lo voy a echar. Y vosotros no habéis que ocultar lo que ha pasado por detrás porque por supuesto lo estabais fijando. ¿Ok? Vamos a echarlo todo. Si es chile con carne. Esto va a salir un poquito fuerte. Pero no pasa nada. Además, este no es... Este no es realmente picante. Este es suave. Picante ya lo gastamos. Bueno, y ahora como tenemos aquí esta mezcla, pues lo que vamos a echar es que vamos a echarle todo el suyo de marmón. Y batirlo todo un poco. Con esto, con lo que vamos a echar ahora la carne, que está aquí. Pues para macerar la carne, yo uso esta bolsa de bocadillo. ¿Por qué? Bueno, porque son súper prácticas. Y hacen a ver si no se me escapa nada. Ahí está. Con la gosa de bocadillo, pues, se tiene todavía, además te permite, te permite masar, lo que es un poco todo. Así que echamos un poquito de la gosa de bocadillo. Y ahora, a ver si consigo, que no se me rompa nada. A ver si me escapa nada. Vamos a echar la mitad de el macerado. Cerramos otro bocadillo. Y ahora, es cualísimo hacer un poco. Más que yo vería la bolsa de bocadillo, que ya me metes un poco, que no puede amasar como quiera la carne. Y que todo es fuera ya bien amasada. ¿Veis? Bueno, primera bolsa. Y como tenemos, otro poquito más. Y otra bolsa. Vamos a picarnos. Vamos a echar hasta ver antes el adobo. Vamos a echar lo que quede el adobo, porque no se me descubra nada. Ahí va. Vamos a echar lo que es. Y vamos a echarlo a carne. Hay un par de puñados. ¡Uy! Vamos a echarlo aquí un poquito. voy a usar esto para echar la canela, pero tardaríamos un poco, pero no me negaréis que no es otro cuco, vamos a echar el final de aquí, el resto de la canela por aquí, ya tenemos la carne para macerar, la dejamos a otras horas y luego estará lista para chile con carne para echarlo, eso es todo, hasta luego.